Todos los domingos tenemos la participación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de las organizaciones comunitarias. Así que a continuación le damos paso al segmento La CEPS Informa. ¡Hola! ¿Has escuchado sobre el sector comunitario de la Economía Popular y Solidaria? Sí, te explico. El sector comunitario de la Economía Popular y Solidaria reúne organizaciones que se vinculan por relaciones familiares y de territorio. ¿Relaciones de territorio? Quiere decir que las personas de la organización viven cerca, pero esas relaciones también pueden ser étnicas, culturales, de género, urbanas o rurales. ¿Eso quiere decir que las organizaciones también pueden crearse en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas? Sí, exactamente. ¿A qué se dedican las organizaciones comunitarias? Como toda organización de la economía popular y solidaria, se dedican a la producción, comercialización, distribución y consumo de bienes o servicios. ¿Cualquier producto o servicio? Sí, siempre que sean lícitos, socialmente necesarios y, lo más importante, que sean realizados en forma solidaria y autogestionada. Así lo señalan los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. ¡Gracias! Para conocer más, ¿qué debo hacer? Para más información, visítanos en www.ceps.gov.es o escríbenos a contáctenos.com.es Horarios de atención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Atención por ventanilla 8 y 30 AM a 4 y 30 PM Atención en oficinas 8 y 30 AM a 5 y 30 PM Recuerde, todos nuestros servicios son gratuitos. Hablemos de cooperativismo Muchas personas que ya se encuentran con el hábito del ahorro, muchas veces pueden pasar por ser tacaños. ¿Por qué tacaños? Entre comillas. ¿Por qué las demás personas lo pueden considerar de esta manera? Porque tal vez no asiste a todas las reuniones, no colabora con todo lo que las demás personas sí colaboran, etc. Existe una diferencia bastante grande entre nosotros organizar nuestra vida, organizar nuestras finanzas personales y también ser tacaño con las demás personas. Debemos mantener un balance en nuestra vida. Es por eso que en los tips de ahorro que hemos hablado aquí en el programa también destinamos un porcentaje de nuestros ingresos para actividades varias que pueden ser las reuniones con nuestros amigos, reuniones con nuestros familiares, tal vez organizar alguna fiesta para los niños pequeños o algún acontecimiento especial que está sucediendo en la vida. Nosotros no podemos ser muy estrictos en nuestra vida financiera. No podemos solamente tener el dinero para gastar en las cosas súper necesarias de la vida. También lo tenemos que disfrutar mes a mes, día a día con nuestros seres queridos. Así que a continuación vamos a ver la diferencia entre ahorrar correctamente o ser tacaño. Los libros de finanzas, blogs y canales como este nos dicen que ahorrar es un hábito que todos deberíamos tener. Ser ahorrativo es algo bueno. En cambio, existen personas en tu entorno que te tacharán de tacaño. ¿Cómo saber si estoy siendo un ahorrador o me estoy convirtiendo en un tacaño? María ha soñado desde niña con visitar Venecia. Tiene recortes de sus bellos paisajes pegados en la pared de su cuarto. Al mirarlos, cree que este es un sueño imposible de alcanzar. El viaje es muy costoso, ella gana muy poco y no le queda tiempo para tener un trabajo extra y ganar más dinero. Un día, mientras María leía sobre la ciudad de Venecia, le vino una idea. Si me limitara en algunos gastos, podría reunir el dinero y viajar. Rápidamente comenzó a ver los precios de viajes, hospedaje y otros gastos. Tomó su calculadora y sumó todo. Con una sonrisa en sus labios proclamó, ¡Lo tengo! Ahora solo necesito ver dónde debo reducir gastos. Comencemos por las comidas. Siempre las estoy comprando. Bueno, tendré que dormir menos, pero voy a preparar mi comida en casa para llevarla al trabajo. Y rápidamente buscó el video de Aprendiz Financiero para hacer su plan de comidas. Transporte. Como siempre me levanto en los últimos minutos, pago taxi para llegar a tiempo a mi trabajo. Si viajara en transporte público, podría ahorrarme más. Aquí hay otro lugar donde puedo ahorrar. Compras. Lo siento por mis amigas del trabajo. Siempre andan ofreciendo cosas que no necesito. Y por pena, termino comprando. Ahora voy a ponerme un caparazón y siempre diré que no. No importa si tratan de convencerme, mi respuesta será un no. Y así sucesivamente, María empezó a encontrar todos los lugares donde podía ahorrar. Al finalizar, dio un salto de alegría. Porque sabe que al ahorrar durante todo un año, tiene suficiente dinero para viajar a Venecia. El lunes en el trabajo. María, ¿a dónde vamos a ir a almorzar hoy? No voy a salir a almorzar hoy porque traje comida. María, fíjese que me acaba de llegar una ropa y carteras y accesorios. ¿Le gustaría verlos? Puedes pagármelo en varios pagos. Y ya sabes, yo nunca cobro. María pensó por un momento. Son varios pagos. No voy a sentir que estoy pagando. Pero rápidamente vino un pensamiento más fuerte. Mi viaje a Venecia. ¿Sabes qué, Fátima? No voy a comprar nada. Quizás en la próxima vez. Gracias. Situaciones como estas se continuaron repitiendo. Algunos le contestaban, ¿Qué tacaña te has vuelto, María? Antes no eras así. Seguro te vuelves la dueña del banco con tanto dinero que depositas. Pero María cerraba sus oídos a estos comentarios. Ella tenía una meta específica. ¿Crees que María es una persona tacaña? No me respondas aún. Ahora conoce la historia de Guillermo. A Guillermo le enseñaron desde pequeño a cuidar el dinero. Él sabe que necesita ahorrar y evita por todos los medios poder gastar más de la cuenta. Es un hombre que tiene bastante dinero, aunque en su apariencia no lo demuestre. Guillermo ahorra todo y siempre regatea los precios. Su objetivo es siempre pagar menos. Nunca sale de vacaciones. Tampoco se permite ir a cenar fuera de casa ni tan solo una vez. ¿Por qué Guillermo quiere ahorrar tanto? Él no lo sabe. No tiene objetivos de lo que quiere hacer con su dinero. Su lema es, debemos ahorrar dinero porque habrá un tiempo de crisis en el que lo vamos a necesitar. Pero a simple vista, pareciera que Guillermo siempre vive en tiempo de crisis. No importa si sus zapatos se ven degastados, él va a tenerlos hasta que se le pueda ver un dedo afuera. Usa cada cosa hasta su límite, porque él dice que así ahorra mucho más. Ahora que conoces a Guillermo, puedes contestar. ¿En verdad crees que María es una persona tacaña? ¿O crees que lo es, Guillermo? Es exactamente como lo estás pensando. María es una persona ahorrativa y Guillermo es una persona tacaña. Estoy segura que con estos dos ejemplos ya sabes la diferencia entre ser tacaño y ser ahorrativo. Pero de todos modos, vamos a dar una definición más específica. Ahorrador es aquella persona que tiene un objetivo para el cual ahorra. Por ejemplo, vacaciones, compra de una casa, la jubilación, ahorrar para invertir, etc. Esta persona cuida de gastar en cosas innecesarias, porque sabe que con este dinero puede obtener cosas más grandes y que sí necesita. Además, una persona ahorradora no tiene problemas para apartar dinero para divertirse de vez en cuando. Tacaño A este también podemos llamarlo ahorrador compulsivo. El tacaño está centrado en ahorrar y evitar gastos a toda costa, pero no tiene un objetivo claro del por qué ahorra. El tacaño puede dañar su salud, relaciones sociales y no le importa, porque para él los demás son derrochadores y lo que verdaderamente le importa es cuánto dinero tiene en su bolsillo. Es muy probable que te dirán, ¿qué tacaño eres? ¿Para qué ahorras si de todas maneras vas a morirte? Pero si tienes una meta para la cual estás ahorrando, no dejes que esto te detenga. Y si insisten en llamarte tacaño, mándalos a ver este video. ¿Te han llamado tacaño alguna vez? Si eres ahorrativo, seguro que sí. Comparte tu experiencia en los comentarios. Hemos llegado al final de este subprograma Hablemos de Cooperativismo. Espero que hayamos prestado atención a todos los tips que hemos mencionado el día de hoy y también que hayan disfrutado este programa tanto como lo hacemos nosotros. Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo. Hablemos de Cooperativismo. Hablemos de Cooperativismo.